Porque esta sea la primera de muchas veladas juntos A mí me encanta la idea Salud Salud Salud, hermano Salud, hermano Salud, salud Salud, salud Salud, salud Hace tiempo que no salgo a bailar en grupo ¿Y a dónde quieres ir, mi amor? No sé, han abierto una discoteca Red Fashion en San Isidro Y mis amigas dicen que es maravillosa Yo les puedo conseguir entradas gratis ¿Les parece si vamos la próxima semana? Monstruo, sí También podemos ir a Urban Dance ¿Urban Dance? No sé, ¿tú qué opinas, Liliana? No, a mí me encanta la idea también Salud por eso, salud por eso, salud por eso Salud, salud Oye, ¿sí que está el marmitito? Y ese es mi Pepe ¡Oye! ¡Déjanos a mí, hombre, jucarachona! Ay, no ¿Esa es mujercita otra vez? ¡Oye, flacuchenta! ¡Janet y Marilú! Susu, te juro que ya no tengo nada que ver con esto No, ni yo tampoco, Liliana Esas chicas están loquitas por nosotros Simplemente no se resignan a perder a los chicos más guapos de Lima Y por eso, mejor me caigo Sí, mejor te caigas Y lo que yo, no pienso aguantar ni un minuto más esta situación Ni yo ¡Susu! ¡Chicas! ¡Susu! ¡No, no, no! ¡Susu! ¡No, no! Creo que ahora sí se armó, hermano ¿Se puede saber a quién han venido? Marilú, ¿tú tienes algo que hablar con esta? No ¡Chicas, por favor, calma! ¡Ay, Pepe! Tito, yo soy una mamá Pero a veces para poner a esta gentuza en su lugar Una tiene que perder los papeles Yo pienso lo mismo que tú No te atrevas a ponerle un dedo encima a mi Pepe Ni tú a Tito ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Ese hombre que está ahí es mío Y este de aquí es mío ¡Chica, chica, chica, chica! No voy a negar que se siente muy bien ser disputado por dos bellas mujeres, ¿no? Quiero decir Chica, no tiene por qué pelearse ahí Tito para todas No, no, tampoco quise decir eso No, no, no Mejor no digas nada, ¿ya? ¿Por qué insistes, ah? ¿No te das cuenta que no quiere nada contigo? ¿Le puedes decir a esa mujercita que está sobrando? Viejo, viejo, ¿no oíste eso? ¿Eh? ¿Qué cosa? Algo está pasando afuera Seguramente son los vecinos Duérmete, pues, mujer ¿Dormir? No, ni hablar Yo no me quedo con ese interrogante ¿Esta no es la resbalosa que estaba detrás de mi pepito? Ah, no, ahí está la mata ¡Yaneth, no quiero ser rujo contigo! Pero lo nuestro ya fue hace tiempo ¿Ah, sí? Se acabó, sí ¿Y por qué no me dijiste eso el otro día? Claro, porque yo vivo lejos En que un mi oso vive cerca ¡Qué provecho de que fuera! ¡Señora, por favor, no se meta! ¿Ustedes me entienden castellano? Ah, he dicho que te largues Mi hijo ya tiene novia Y es una chica que tú no le llegas ni la punta de los talones Así que fuera ¡Y no le hable así a mi amiga! ¡Silencio, pataclana! Ahora Tito también está con una chica que sí vale la pena ¡Ay, señora, por favor! ¡Ay, señora, por favor! ¡Silencio! Permiso En vista a que las señoritas Y digo señoritas porque aquí hay damas presentes Porque lo que voy a decir es muy feo No, ni hablar ¿No se quieren ir? Voy a tener que usar los mejores modales que tengo para estos casos Señoritas pataclanos ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! Bueno Espero que ahora sí nos dejen en paz para siempre Yo también espero lo mismo ¡Silencio! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Gracias por ver el video.